Mami, cuando tú te vas a mí se me hace difícil dormir No es novedad, ya no doy más, mi mente no voy a soportar Se hacen las doce, mi cama sigue preguntando por dónde vos estás Pienso que pienso esto y que acelero, yo a vos te quiero encontrar Yo ya te quiero encontrar, hay miles viéndome pero sin tu sabor no se siente igual Ya no se siente igual, contigo siento que vuelo, creo que el cielo lo estoy por tocar Si estás perdida en mis piezas, vos sola sabes que podés ubicarte Únicamente tu manera de hablarme ahora puede calmarme Solo respiro y me inspiro, sabes que en esto soy la culpable No hay nada que ocultarte, no escuches delirante Mami, si te vas, me siento perdido en un laberinto donde vos sola sabes cómo podés hallarme Mami, si te vas, ya no hay nadie más, nadie más Esto es por ti, ya no lo pienses más Dale, pega de mí y no me sueltes más Salen solo los hits, cada vez que me besas Cuando suena el beat, yo pienso en vos nomás Tu cuerpo una adicción, loco como hasta que salió el sol A cada lugar que entramos me miran mal porque yo ando con vos Te roba toda la atención, destapemos otro ron Déjalo que ellos hablen si total solo somos nosotros dos Mami, si te vas, me siento perdido en un laberinto donde vos sola sabes cómo podés hallarme Mami, si te vas, ya no hay nadie más Nah, nadie más Nah, nadie más Yeah